El Congreso de los Diputados tomó ayer en consideración una iniciativa legislativa popular respaldada por 600.000 firmas para regularizar la situación de medio millón de inmigrantes. Y hoy nos fijamos en esta palabra, iniciativa, que hombre, sabiendo que se construye a partir del verbo iniciar, iniciare en latín, pues no necesita grandes explicaciones. Lo iniciativo es lo que da principio a algo. Este adjetivo entró en el diccionario en 1803, pero claro, hubo que esperar a que llegaran las primeras constituciones para incluir el sustantivo femenino, iniciativa, para nombrar el derecho a hacer alguna propuesta y el acto de ejercerlo en general o para nombrar este tipo de iniciativa concreta que emana del pueblo y que puede acabar en ley, a la que llamamos iniciativa popular. Con el paso del tiempo, este término legal llegó a la lengua coloquial para nombrar la acción de adelantarse a los demás en hablar o en actuar. O sea, de tomar la iniciativa. Y para referirnos a la cualidad personal de quien obra así, del que diremos que tiene mucha o poca iniciativa según la fuerza de su empuje. Hija de este espíritu es la palabra emprendedor, un viejo término que ahora está de moda, es casi un neologismo, con el que nos referimos a aquellas personas que inician con resolución acciones o empresas innovadoras.